¿Cómo andamos, Olga? ¿Tu primer jueves? Mi primer jueves. Qué rico, ¿no? Sí, ya. Es jueves de precopeo. El martes traía agüita, ahorita sí traía mezcal en el termo. Sí, pero eso ya le dio pena. No, es que me aventé un shot antes de entrar. Ah, venga, venga, venga. Ya no traigo el termo. Oye, ¿y nos estamos cuidando o no? Porque ya viene Semana Santa. Hay que ponernos bien fit. Sí, bien fit. No falta. Híjole, yo... Una manzana, la dieta de la manzana, la dieta del ayuno. Para que se identifiquen conmigo, yo tengo cuerpo de gente normal. Oye, sí, tú comes, comes y comes y no engordas. Pues a veces, cuando hay... Unos taquitos, ¿o qué, saliendo? Unos taquitos saliendo. Unos taquitos de cecina. Alguien, alguna taquería que nos esté viendo, que nos mande un mensaje al 833-241-1763. Que nos quiere recibir. Que nos quiere invitar a la producción. ¿Sí? ¿Por qué no? Intercambio, les anunciamos aquí mucho. Nada más que comer mucho los dos. Les subimos las historias. No, porque estoy a dieta. Ya, no me distraigan. Oigan, porque sí se me hace agua la boca. La boca le echan la boca. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Primicia, atención, porque estamos muy contentos de anunciarles que estaremos en Semana Santa, Televisa del Golfo presente en el mejor lugar de Playa Miramar, haciendo un evento increíble para todos ustedes. Pero no les voy a platicar nada más. Señoras, denle chance a los señores de ver el siguiente promo. Vamos a verlo. ¡Sólo! Ya me vi. ¡Sólo presente esta mancuerno increíble que se está haciendo con Fiera Records y Televisa del Golfo! Oigan, será desde bien temprano hasta la noche. Habrá DJs, habrá grupos norteños, hierreños, tropicales. Oye, va a estar Olga, va a estar Marcela, va a estar Chimeli, Marco Ochoa, su servidor sin playera. Híjole tú, nomás. Oye, ya me vi comiendo, me une el 2-3 celotitos asados, compadre. Aleta. Yo creo que vale la pena. Una michelada. Una michelada. Lecha va a ir también. Yo pienso la comida. ¡Qué varo! ¡Qué varo! ¡Oops! ¡Ahora te voy a ir un llanto! ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Yo voy a ir o no? ¿Sí vas a ir, Lencha? Ok. Sí, sí. Luego te vamos a platicar, papuso. Ok, ahorita platicamos eso. Oye, Lencha, pero en traje de baño. Ahorita vamos a platicar. Una pieza de una pieza con la tecuela, el que te gusta. Por eso estoy triste, papuso. Oigan, pues bueno, estén al pendiente. Estaremos en Semana Santa, los días santos, jueves, viernes y sábado. Santo, con toda la programación de Televisa del Golfo, grupos, un escenario. La vamos a pasar increíble, de verdad. Y un aplauso a toda la gente de Televisa del Golfo, por supuesto. A Fira Records también, que hizo esta alianza con Televisa. Y, por supuesto, a todo el departamento de Mercadotecnia, en especial a Juan Carlos, los Varela, un aplauso para Juan Varela, que se le va a dar con todas las producciones que hace. Y, bueno, andaban en la playa grabando, este, los... Vamos a ganar el color, compañero. Iban a llevar a Olga, pero, ¿qué creen? ¿Qué? No le llegamos al precio. No le llegamos, sí, 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 sí. Una disculpa, Bull. Pero si vas a estar ahí, no, Santos, sí. Ahí vas a estar. Te vamos a llevar tus micheladitas, para que no te... Pero bueno, muchachos, ya no hablemos de comida ni tomadera. El día de hoy estamos muy contentos de tener a la siguiente agrupación, pero antes de eso, queremos agradecer a los siguientes. Y está... Nada menos y nada más. Qué gusto tenerlos. Y vamos a que toquen y toquen, porque vamos a bailar. Ellos son el grupo El Contrato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!